Hoy te comparto esta preciosísima clase de bordado paso a paso. Si es la primera vez que miras mis clases de bordado, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Bordando Arte. Y a que actives las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase. También te invito a que me sigas a través de mi página de Facebook. Me encuentras como Bordando Arte. En cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso.